Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino, y el día de hoy les presentaré el vídeo titulado Torque y potencia. En este vídeo explicaremos qué son estos dos conceptos, cuál es su diferencia y la importancia de la buena relación entre ambos para un excelente desempeño en la operación de tu Gino. Primero hablaremos sobre el torque, también llamado par motor. El torque en física no es nada menos que el producto de una fuerza por una distancia. ¿Pero de qué fuerza y de qué distancia estamos hablando? Cuando el motor de tu Gino está en la etapa de expansión, la combustión produce una fuerza que desplaza el pistón hacia abajo. Este a su vez transmite esta fuerza a la biela, la cual hace girar al eje cigüeñal desde una distancia R. Este movimiento circular del cigüeñal producido por la fuerza generada en la combustión es un trabajo al cual se le llama torque. Si revisamos de nuevo la fórmula del torque, podemos notar que sólo existen dos formas de incrementarlo, aumentando fuerza o distancia. Aumentar la distancia no es algo común, ya que requeriría disponer de mayor espacio y compromete la velocidad. Mientras que para aumentar la fuerza producida en la combustión, es necesario aumentar la cantidad de aire y de combustible en las proporciones adecuadas. En otras palabras, se podría decir que el torque es la fuerza que tienen nuestros Gino para vencer las rutas más desafiantes. Ahora hablaremos del segundo concepto de este vídeo y seguramente el más escuchado cuando hablamos de motores. La potencia. Pero, ¿qué vendría a ser la potencia? Para entender qué es la potencia, pensemos en lo siguiente. Si ponemos a hervir agua en una olla en la hornilla, ésta lo hará en un determinado tiempo, tal vez unos 10 minutos. Si en vez de hervirla en la hornilla, intentáramos hervir la misma cantidad de agua en un hervidor eléctrico, lo más probable es que aquí hierva en menos tiempo. Esto nos ayuda a entender mejor la potencia, que sería la capacidad de convertir energía en trabajo en un determinado tiempo. Como vimos, la hervidora eléctrica, al ofrecer una mayor potencia, es capaz de hervir la misma cantidad de agua en menos tiempo. Si esto lo trasladamos al motor de tu Gino, su potencia vendría a ser la capacidad que tiene el motor de convertir la energía producida en la combustión en trabajo, es decir, en torque. Recuerda que a mayor potencia, menor será el tiempo que le tome al motor realizar un trabajo, y por lo tanto, se puede traducir en una mayor velocidad. Sin embargo, el poder o no realizar dicho trabajo dependerá de su torque. Ahora que ya sabemos qué son el torque y la potencia, y sabemos diferenciarlos, vamos a explicar cómo influyen en la operación de tu Gino. Para ello, vamos a analizar la curva de motor del Dutro 5. Primero, vamos a explicar qué información se puede ver en esta curva. Empecemos con los ejes. Esta curva tiene un eje X y dos ejes Y. El eje X representa las RPM del motor. El eje Y de la izquierda representa la potencia del motor, que en este caso está expresada en KW. Y el eje Y de la derecha representa el torque del motor, expresado en este caso en Nm. Recuerda que la curva superior color naranja es la curva del torque, mientras que la curva inferior azul es la curva de la potencia. Ahora analicemos la curva. Como pueden ver, a medida que van aumentando las revoluciones, este motor alcanza su torque máximo a las 1.400 RPM. Este motor tiene un torque plano y esto significa que es capaz de mantener su máxima fuerza, es decir, su máximo torque, en cierto rango de revoluciones. En paralelo, vemos que la potencia del motor va aumentando a medida que aumentan las RPM y vemos que alcanza su máximo valor a las 2.500 revoluciones. Esto, en resumen, nos demuestra que el motor del Dutro 5 es capaz de mantener su máxima fuerza mientras alcanza su máxima potencia y, por ende, su máxima velocidad. Esto se puede traducir en un óptimo desempeño en rutas de pendiente con carga, superándolas sin problemas y brindando una excelente economía de combustible. Todos los motores del portafolio Gino cuentan con una excelente relación torque-potencia y, gracias a ello, tienen un óptimo desempeño en cualquier tipo de ruta. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estaremos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Perú. Los esperamos en el próximo vídeo. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!